Esta es la curva epidémica, igual que la vemos para el número de casos, sólo que en este caso es de las defunciones. Y acaba de comentar el doctor Alomía que muy desafortunadamente ya han existido 174 personas que han muerto por COVID en México. Y lo que podemos ver aquí es el registro día por día de los casos o las personas que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad, en esta gráfica agrupadas por cuándo empezaron los síntomas. Y está claro que entre que una persona tiene síntomas, en aquellas personas que se complican, adulto mayor, mujer embarazada, enfermedades crónicas, pasan cierto número de días hasta que desafortunadamente para aquellos casos graves puede ocurrir la muerte. ¿Cuántos días? La mitad de ellos, nueve días. Es la mitad de las personas que han fallecido, de estas 174, tardaron nueve días entre que tuvieron el inicio de los síntomas y lamentablemente fallecieron. Pero lo que vemos aquí es cómo se fue presentando en el tiempo, estos son días, está muy pequeñita la letra, pero son los días que empezaron el 27 de febrero y hasta la fecha de hoy, 8 de abril, y cómo fueron ocurriendo. Y esta es la suma conforme se van acumulando y aquí es en estas barras grises cómo ocurrió en los días de inicio de los síntomas. Veámosla ahora, no por fecha de inicio de los síntomas, ah, bueno, espérenme, antes de cambiarle. Naturalmente, en la medida en que hay personas que en este momento iniciaron síntomas, pero todavía no han fallecido, tenemos un fenómeno en donde se va reduciendo el registro de la mortalidad, porque todavía hay personas que iniciaron síntomas atrás y todavía afortunadamente, y ojalá no ocurra, que pierdan la vida. No. No.